Hola, ¿qué tal? Soy Nico Fernández. Hacía mucho que no subía un vídeo a mi canal de YouTube y me pareció una buena oportunidad esta, porque el próximo fin de semana, el próximo domingo en el Fortín, Villamitre y Olimpo se van a volver a enfrentar en un torneo superior. En esta oportunidad, por la tercera fecha de la zona campeonato del torneo federal. ¿Cuál es la intención? La de repasar el historial, partido por partido, de tricolores y aurinegros en torneos superiores. Una rivalidad, un historial, muy rico por cierto, que comenzó allá a mediados de la década del 90, en el antiguo torneo argentino A. Después se trasladó a la primera B nacional y estos dos equipos, los más fuertes de Bahía, volvieron a encontrarse en la última temporada en el torneo federal A. Así que, a continuación, el historial, todos los partidos de un clásico que moviliza a una ciudad y a una región. Los primeros antecedentes entre Olimpo y Villamitre se dieron en la temporada 1995-96 del viejo torneo argentino A. Y los dos primeros encuentros favorecieron al tricolor, 3-2 en el Carminati y 2-1 en la cancha de Liniers, goles de Gilardi y Ochoa. En el tercer partido del argentino A95-96, Olimpo se despachó con una goleada, fue 6-1 en el Carminati. Se anotaron en la red José Luis, el Puma Rodríguez, en dos ocasiones, Morán, también por dos, Tazara y el Cota Álvarez. Acá, uno de los tantos del Puma Rodríguez, aquel ídolo absoluto de Rosario Central. El 3 de marzo de 1996, en el último partido antes del famoso reclasificatorio para jugar la B Nacional, Villamitre venció a Olimpo en el Fortín por 2-1, con sendos goles de penal del Negro López. Cisneros había empatado para el Aurinegro y llegó el reclasificatorio a la B Nacional. La AFA le otorgó una plaza a la Liga del Sur y Olimpo y Villamitre jugaron una final, con posibilidad de un tercer partido en cancha neutral. El primer chico lo ganó el Aurinegro, 1-0 con un golazo del Cota Álvarez. El partido de vuelta del reclasificatorio se lo llevó Villamitre por 2-1 y el 7 de agosto de 1996 se jugó la finalísima por el ascenso en el Estadio de Liniers. Olimpo ganó 2-0 con goles de Horacio Greco y Mario Cota Álvarez, el Aurinegro a la B Nacional. Olimpo y Villamitre recién volvieron a cruzarse el 14 de noviembre de 1999 en la primera B Nacional. En principio todos los partidos entre ellos se iban a jugar en el Carminati alternando las tribunas. El primero lo ganó el Aurinegro por 1-0 con un teledirigido del Chavo Galarza. El segundo y último Olimpo Villamitre de la primera temporada del tricolor en la B Nacional fue un auténtico partidazo. Empataron 2-2. La Villa hizo de local en el Carminati y se adelantó dos veces a través de Swenger y el Dani Paz. Cisneros y Bazambera empardaron para el Aurinegro. El primer partido del torneo 2000-2001 tuvo como ganador a Villamitre, que volvió a ser de local en el Carminati. Fue triunfo tricolor por 1-0 sobre Olimpo con un gol de media distancia de Marcos del Cero. Así se vivió el partido en el programa El Aguante de Teis Sports. Antes del segundo partido de la temporada, en el verano de 2001, Olimpo y Villamitre se enfrentaron por la Copa Desafío, un amistoso organizado por la nueva provincia. El tricolor remontó un 0-2 y ganó en los penales. La figura, el recordado arquero Pachi Larroque. El 18 de marzo del 2001, Olimpo, que estaba complicado con el tema del descenso, logró frente a Villamitre un triunfo fundamental para quedarse en la B Nacional. Lo venció por 1-0 en el Carminati, con un gol de un futbolista que luego sería ídolo del club, Rogelio Martínez. En diciembre de 2001, Olimpo logró su primer ascenso a primera. Fue campeón de la B Nacional y uno de los goles más importantes de la campaña del equipo de Alfaro fue este de Zeferino Díaz a Villamitre. Empate 1-1 en el Fortín y transmisión de Teis Sports para todo el país. Los últimos cruces entre Olimpo y Villamitre en la B Nacional fueron en la temporada 2006-2007. El primero de ellos, quizás uno de los más recordados por los hinchas agurinegros, goleada 4-1 en el Fortín. Ismael Blanco la rompió, hizo tres tantos, el restante Silvio René Carrario. Después, el 18 de febrero de 2007, empataron 0-0 en el Carminati. El tricolor fue superior ante el equipo de Leo Madelon, que luego lograría el ascenso a primera división. La figura fue el Lobo Sacone, exfutbolista de Gimnasia de la Plata. Lo más cercano en el tiempo, temporada 2019-2020 del torneo federal. 0-0 en el Carminati y triunfo por 2-0 de Villamitre en el Fortín, con goles de Maxi Tunesi y Facundo Fabelo. Quizás la página negra de este rico historial es lo que pasó en la previa de este partido jugado en la cancha de Villamitre, donde por hechos de violencia, una persona terminó fallecida. Va a venir el centro de Vega, ¡y está! ¡Impresionante! ¡Tremendo! ¡Tabolier se la sacó a Lensi! ¡Tabolier se la sacó a Lensi! ¡Era gol, eh! Hay un jugador de Villamitre, el lorito, que... ¡El lorgo! Sí, quedó tendido en el piso. Supera la pelota Villamitre en la salida, la definición. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tunesi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villamitre! ¡De Villamitre! ¡Tunesi! ¡Tunesi marca el gol! Bueno, ahí estaba el repaso de los partidos de Olimpo y Villamitre. Villamitre y Olimpo, una rivalidad fantástica, con mucha historia, con mucha pasión. Esperemos que la rivalidad solamente quede ahí, en el folclore del fútbol, adentro de la cancha y que no se traslade afuera. Nosotros vamos a estar con el equipo de De La Bahía, el domingo, a partir de las 5 de la tarde, con la previa, a las 17.30 arranca el encuentro en El Fortín. Un partido muy importante para ambos, tanto para el tricolor, que por ahora tiene dos puntos en la tabla, producto de dos empates, y para Olimpo, que suma una unidad, empató en la primera fecha con San Sinena y viene de tener fecha libre, así que para el futuro de ambos va a ser un partido fundamental. Así que los esperamos en De La Bahía y espero que hayan disfrutado del video. ¡Chau! ¡Chau!